En el sector California, aquí con el señor Chago, que hace los mejores lechones en Isabela y estamos en el cumpleaños de Sofía y Odaniel, que son los sobrinos de Juan. Observen la asada de este lechón que hizo Chago, el monstruo de las asadas de lechones en Isabela. Y aquí tenemos otro lechón más, hecho por Chago, para compartirlo con todas las amistades y familias aquí en el cumpleaños. Oye, ¿cuántas personas tú esperas aquí? Yo espero como 50 personas, todas son familias, para compartir un rato. Ellos son los que cumplen años. Mira a Daniel en la cámara, para que los vean en el video. Ellos son los que cumplen años, Sofía y Odaniel. Cumple cuatro años Sofía y Odaniel cumple dos añitos. Ok. Vámonos, véngase. En el sector California, aquí con el señor Chago, que hace los mejores lechones en Isabela. Y estamos en el cumpleaños de Osofía y Odaniel, que son los sobrinos de Juan. Observen la asada de este lechón que hizo Chago, el monstruo de las asadas de lechones en Isabela. Y aquí tenemos otro lechón más, hecho por Chago, para compartirlo con todas las amistades y familias aquí en el cumpleaños. Oye, ¿cuántas personas tú esperas aquí? Yo espero como 50 personas, todas son familias, para compartir un rato. Ellos son los que cumplen años. Mira a Daniel en la cámara, para que los vean en el video. Ellos son los que cumplen años, Sofía y Odaniel. Cumple cuatro años Sofía y Odaniel cumple dos añitos. Ok. Vámonos, véngase. Vámonos, véngase. Vámonos, véngase. Vámonos, véngase.